...estado por un delito, y si necesitan representación en la corte, llame inmediatamente para hacer una cita gratis al 510-345-4444, de nuevo 510-345-4444, Marcos. Sí, acabo de ir a visitar a un muchacho allí en la cárcel de San Quintín, en la cárcel de San Francisco, que había sido acusado de un asesinato, y es muy importante, si alguien en su familia o quien sea que esté en la cárcel, que guarde silencio, nunca hable con la policía para nada, porque cualquier cosa que haga o diga va a ser usado contra ellos en la corte, y definitivamente que no estén hablando con los otros prisioneros que están ahí en la corte, porque muchas veces son policías encubiertos, o en otras situaciones son personas que tienen arreglos o tratos con la fiscalía, donde le dicen, hey, si usted le saca información a esta persona, le retiramos los cargos a usted, y recuerden que todas las llamadas de la cárcel son grabadas. El único tiempo cuando una persona que está en la cárcel puede hablar privadamente sin problema es si un abogado está ahí, porque cuando nosotros vamos allí a la cárcel a visitar a nuestros clientes, Marcos, nos ponen en un cuarto especial donde es ilegal, que graben, y ahí la persona puede ser 100% honesto con nosotros, o definitivamente si ustedes tienen un familiar que está en la cárcel, que ha sido acusado de un delito bien serio, definitivamente denos una llamada inmediatamente al 510-345-4444, de nuevo, 510-345-4444, Marcos, y recuerde que la gente también puede aprender mucho visitando a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista YouTube California, ya nos estamos acercando a 10,000 suscriptores, Marcos, en este canal, que tiene más de 5,000 videos, que personas de todo el mundo nos hacen preguntas diariamente con respecto a los casos penales, obviamente nosotros nos enfocamos específicamente de casos criminales aquí en el área de la Bahía Norte de California, y Marcos, eso también incluye los casos de conducir bajo la influencia, y lo menciono, Marcos, porque a mucha gente, cuando son arrestadas por manejar bajo la influencia, ellos piensan, oh, que esto es un ticket de tráfico, no, manejar bajo la influencia no es un citatorio de tráfico, es clasificado como un delito penal aquí en el estado de California, que conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel condado, incluyendo por la primer ofensa, Marcos. Perfectamente bien, damas y caballeros, y la dama nos llama, ¿verdad?, obviamente para pedirnos y decir que si pudiéramos hacer un programa en el cual una persona va a la corte y luego la corte dice que, bueno, pone tú que sea small, small court, claims court, y luego le dice el juez, sí, usted debe pagarle a qué, señora, 800 maracas, y es muy difícil de colectar ese dinero, y la señora dice, Alex, que cómo se le hace para presionar a una persona a que le pague, y eso le puede llevar a uno a unos problemitas. Mire, mire, número uno, en mi experiencia nunca se le presta a amigos, eso es número uno, y número dos, Bueno, la única cosa que puede hacer también es simplemente tener colateral, en efecto, nunca le preste a nadie dinero si no le da algo como el intercambio. Sí, pero eso de small claim courts no quiere decir que le preste dinero necesariamente, o sea que puede ser una persona que te quedó mal, te iba a pagar cierta cantidad por ciertos servicios, y no te paga, vas a la corte, y la corte hace una decisión a tu favor, pero ahora para colectar es muy difícil, y a lo que voy es de que eso le puede meter a una persona en problemas, porque la señora utilizó la palabra, cómo podemos forzar a estas personas. Años atrás existía un sistema para eso, ya, metían a las personas a la cárcel por no pagar, es un buen sistema, ya, eso ya no existe, lo eliminaron en los 1960s, pero si eso existía, si una persona iba a la corte y perdía una decisión, y tenían que pagar X cantidad de dinero, si no lo pagaban dentro de X tiempo, la corte le presentaban cargos criminales por desobedecer una orden de la corte, y los ponían en la cárcel por eso. Y ahora ya no, ya no va. ¿Qué puede ser uno? A mí no hay mucho recurso, aparte de que, aparte de que el crédito de la persona quede dañada, y en el futuro si colecta dinero de impuestos, los tax returns, ahí sí agarra, pues, dinero de ahí. Ok, o sea que la señora le puede declarar como una pérdida. Sí. La señora que perdió el dinero. Exactamente, y eventualmente sí puede colectarlo de su empleado, del empleado de la persona, o de sus impuestos. Ok, muy interesante todo esto, Damas y Gaviros, obviamente aquí hablamos de otra clase de crimen, y usted sabe que tenemos un teléfono que se llama 415-552-2938, y usted tiene una pregunta, tiene un tiquete que le dieron, o alguna pregunta que se le ocurra, que es algo legal, que le puede hacer Alex Cross, con mucho gusto lo vamos a recibir. Hoy es el día martes, los martes y los viernes, usualmente estamos en vivo, y este es uno de ellos. Buenos días, aló. Ah, buenos días. Buenos días, señora. ¿Un momento para el abogado? Sí, ¿un momento para el abogado? Sí, ¿un momento para el abogado? Bueno, todos los casos son diferentes, señora, esa es la cosa. Yo necesito saber cómo de viejo es el caso, cuándo ocurrió el incidente, necesito saber, pues, si es delito menor, delito mayor, por eso cuando le damos a las personas una cita en nuestra oficina, siempre decimos a las personas que traigan todos los documentos relacionados al caso para poder analizar la situación, porque es imposible decir lo que fuera el costo en avanzado. Y obviamente de aquí no vamos a sacar un costo, señora, porque es como cuando le llaman a Noe Flores, ¿verdad?, que arregla carros, le dicen, oye, quiero que arregles mi carro porque me lo chocaron, y él dice, pues, tráelo para verlo. Anyway, ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que usted anda buscando? Era un delito menor, pero fue en el 2005, pero quedó ahí, fue de robo, pero ya sabes, a mí jamás que quedó como el... ¿Robo armado? ¿Robo armado? ¿Robo armado? ¿Robo armado? ¿Cómo pasó la cosa? No, solo como... Bueno, nuestra nena le acusaron a una amiga de que barro una ropa de la tienda, que quiere entrar a trabajar al condado, le dio su récord. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema por dos razones. Número uno, porque es considerado un delito de deshonestidad. No es un robo, es un hurto. Robo es cuando se usa la fuerza o la intimidación para quitar propiedad ajena. Esto es considerado un hurto. Pero, aparte de eso, el problema es que si la persona busca trabajo con el gobierno, haciendo una limpieza de una convicción penal, no va a resultar en una garantía de agarrar ese trabajo, porque el gobierno tiene acceso al historial original, y aunque lo limpie, el gobierno todavía lo puede usar contra usted. ¿Todos los gobiernos? Exactamente. O sea, sea estatal, local o federal. Estatal, local o federal, correcto. La limpieza, sí, es verdad, le ayuda a las personas para agarrar trabajo, seguro, préstamo, vivienda, pero no para trabajo de gobierno. Perfecto. Y cuando, bueno, damas y caballeros, la dama deja una línea abierta, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta similar o algo sobre un tiquete o algo, quizás más serio, nos puede llamar al 415-552-2938. Yo siempre pregunto con quién hablo, pero usted no me tiene que dar su nombre, sino que es nomás un hábito de decir con quién hablo, ¿ok? 415-552-2938. Cuando una persona no me dice su nombre, usualmente yo lo dejo pasar sin problema. Ahora, Alex, cuando llegaste nos decías que fuiste a visitar a un caballero y el principal problema que nos trajiste con ese relato es de que él habló con nadie. No, 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 no. Esta persona no ha hablado con la policía. Simplemente le estaba advirtiendo a la persona que si usted tiene un amigo, un familiar que está en la cárcel, que definitivamente no hable con nadie del tema nunca porque lo van a estar grabando y cualquier cosa que él o ella diga estando en la cárcel lo van a usar como evidencia contra esa persona. Eso es lo que estoy enfatizando. Es muy importante no hablar y definitivamente si lo acusan de un asesinato o intento de asesinato, definitivamente no porque se está enfrentando a la cadena perpetua por ese tipo de ofensas. Por favor, guarde silencio y definitivamente no hable con amigos o familia, aunque usted esté libre. Nunca debe hablar con amigos o familia de su caso. La razón es porque aunque usted tenga el derecho de guardar silencio, su familia o amigos no tienen el derecho de guardar silencio. Y si la fiscalía descubre de que usted ha tenido conversaciones con amigos o familia con respecto al caso, la fiscalía tiene el derecho de imponer órdenes, sublinas, para traer a la corte a esas personas para que testifiquen en contra de usted. Para que le diga lo que hablaste. Por eso es muy importante y este es un problema que yo veo más, Marcos, con la gente latina. ¿Por qué? Porque... ¿Les gusta hablar? Ya, les gusta hablar. Hablan del tema. Hablan así, le dije a mi familia, le dije a mi amigo, le dije a mi... Esa era una cosa... Ya, no. Cuando usted es acusado de un delito, no meta... Tenemos más conciencia. No meta la familia... Podemos sacarnos lo del pecho. Ya, no. No meta la familia, no meta amigos, no. Porque si la fiscalía descubre que cualquier otra persona tenga información, ellos no tienen el derecho de guardar silencio. Cuando usted está teniendo una conversación con amigos o familia, eso no es una cosa confidencial. Obviamente, si es una persona buena, se va a quedar callada, pero la persona no tiene la obligación de quedarse callada. Un abogado es diferente. Nosotros, pues, es confidencial y nosotros no podemos hablar, pero un amigo o su familiar puede hablar, y si quieren, y pueden ser forzados a testificar si la fiscalía descubre quién más tiene información. Buenas tardes. Saludos con quien hablamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, una pregunta. Sí, señor. Hace dos meses, iba de Liciria a mi casa. Sí. Y iba por la Raston del 280 para la Raston, para el camino. Raston. Y un policía de una moto me paró. Ok. Y cuando me paró, le digo yo, la pregunta que ellos siempre hacen, ¿sabes por qué te paré? Sí. Le digo, ¿no? Sí, 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 sí. Dice, venías a acceso de límite porque ahí hay una escuela. Ok. Le digo yo, hey, veníamos tres a la par. Oh, no. Digo, ¿por qué me paras a mí? ¿Por qué no paras a los otros? Porque le da la gana. Y la contestación de él, yo lo sé, la contestación de él fue, yo conté uno, dos y tres y a ti te tocó. Le digo, hey, me estás discriminando, pero los otros eran blancos, yo soy hispano. Y dice, no, no. Le digo, sí. So. Le digo, ok, pues dame el ticket. Yeah. Y de ahí me pidió la aseguranza y no me había dado cuenta que la traía vencida. Oh, no. Inmediatamente le hablé a mi hija y le digo, hey, mándeme la foto que tengo vigente la aseguranza. Me la mandó y regresó a hacer el ticket. Entonces, pero mi pregunta es, ¿qué puedo hacer a esta época? Ya después de dos meses, no me dio papel, pero me dijo que me iba a llegar por correo. A esta época no me he llegado. ¿Qué hago? Ellos tienen un año desde la fecha del incidente. Pero es extraño que no le hayan dado el ticket, ¿no? Es un poco extraño, pero todavía se lo pueden dar. Ellos tienen un año desde la fecha del incidente para que lo presenten a la corte. ¿En cuál ciudad pasó esto? En David City. En David City. En David City. Ok, so esto va a ir a la corte posiblemente de Redwood City o la de South San Francisco, dependiendo. Pero el punto es que ellos tienen un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Si no lo hacen, el estatus de limitaciones expira y ya no pueden proceder. Yo recomiendo que esté revisando con la corte una vez cada tres semanas para ver el estatus del caso. Marcos, de cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal, defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por delitos. Si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame inmediatamente para hacer una cita gratis al 510-345-4444. 510-345-4444. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.